Visitamos un cine teatro abandonado hace más de 30 años. No hay huesos de animales aquí güey. ¿Ya viste? Que se encuentre encerrada en este lugar. Dedos de manos güey. La cocina güey. Ah no mames. ¿Se te cerró? Ay hijo de su puta madre. ¿Qué pedo güey? ¿De dónde salió güey? Dios mío perdóname gatito. Ay nos asustamos mutuamente güey. Qué pedo. What? What the fuck? Oh no mames. No. Uy. Otro. Otro. Oye. Escucha. Estamos justo en la sala donde se proyectaban las películas o donde podían ver las obras de teatro familia, Satan ama que lo alienten, no mames, no mames, esa también la cerraron, se está abriendo, se está abriendo, wey. ¿Escuchaste ese golpe? Dice que también aquí se daban misas satánicas, wey. Wey, ¿qué vi? ¿Sí oyes? Wey, se escuchan gruñidos, wey. Aquí donde estoy se escuchan gruñidos, wey. Vamos a hacer algo, wey. Nos vamos a quedar completamente oscuras. Nada más con la cámara night vision justo aquí, wey. ¿Ustedes son energías negativas? ¿Sí o no? No sé si. Acá hay otro animal muerto, wey. Y es otro gato, cabrón. Un demonio aquí. ¿Un demonio aquí? ¿Qué demonio eres? ¿Eres el demonio que nos viene persiguiendo? ¡Sí! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no, 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 no! Mi voz es escuchada. ¡No mames! Eso es de un demonio, wey. Eso es de un demonio completamente. Hay un cambio de formas. ¡No, no, no mames! La puerta, la puerta. Le dieron un golpe a la puerta, wey. ¿Quién es ella? ¿De quién hablas? No, 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 no. Están apagadas todas las velas, familia. Ese es el demonio que nos está siguiendo ya desde hace varias investigaciones. ¿Quién es el demonio que me huele ? Man, 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 me he Vitaminas. Me haini a la puerta de la puerta. ¡Ah! ¡Ohhh, oh, oh, oh! ¡Ohhh, oh, oh! ¡Ohhh, oh, 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 oh! ¡Aaah! ¡ Всegally invade, la puerta! Tiene como agua, güey, estancada aquí. Hijo de la madre. ¿Qué fue eso? Está cerrada, güey. A ver, sal, 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 sal. No mames. La cerraron, güey. Tiene como agua, güey, estancada aquí. No me gusta. No me gusta. Hijo de la madre. ¿Qué fue eso? Que ven, la puerta que ven. Está cerrada, güey. A ver, sal, 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 sal. Sal. No mames La cerraron wey Que onda Nos la cerraron familia Nos cerraron la puerta por completo wey No se si tomarlo como que de alguna forma nos Quieren encerrar aquí con algún fin wey Como si fuese una alguna señal wey Que pedo Pero la azotaron wey Ay Dios familia aquí si se siente muy muy feo Creo que hasta ahora aquí es donde Estoy sintiendo mas feo ya viste que hay una mano wey Justo ahí hay una mano Justo ahí hay una mano No 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 go No pliale de la gente Estaba en cuenta No pl Vikt��요 Estaba en cuenta Gracias por ver el video Esto se ve más nuevo Todo este vitropiso El azulejo Todo se ve más nuevo Como más actual Familia Aún ni siquiera hemos Llegado A la sala de cine o a la sala de teatro Donde están ¿Eso fue de afuera? Creo que sí El grito como de hombre Sí fue de afuera, ¿no? No Ni siquiera Ni siquiera hemos llegado a la sala de cine Con todos Donde están todos los bancos Familia Pero al menos En este nivel Se siente una vibra Y una energía Fuertísima Justo aquí Justo aquí es donde siento una energía Muy, muy fuerte Y es donde nos han pasado ciertas cosas Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo El elevador hasta abajo Hasta abajo Escuches eso Subtitulado de wolleo Ampliado de De La Quisen ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Qué increíble, guau! ¡Oh, 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 guau! ¡Guau! ¡Oh, guau! ¡Wow! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! No te muevas aquí. ¡Oh, guau! 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 Miren esto... ¿Escuchas eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Satan ama que lo alienten! ¿What? ¿Cómo por qué está escrito eso, güey? ¡Suscríbete al canal! No lo sé. Ahora con eso lo creo aún más, ¿eh? ¡Ay, familia! Nos han pasado unas cuantas cosas. Y al menos aquí en donde están todos los asientos sí se siente una vibra bastante pesada. Cuidado, no te vayas a caer. La verdad es que se siente una vibra muy pesada. ¡Guau! ¿Ya viste ahí, güey? ¿Qué es eso? Como un cuartito. Ay, no. Ay, no. Se siente una vibra pesadísima aquí. No, no, mames. No, 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 no. ¿Viste eso? ¿Viste eso, Alexis? Dime que viste eso, güey. Dime que viste eso, por favor. Vi acá. Vi como una mujer, güey. Te lo juro. Te lo juro. No dejes de voltear para allá. No, 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 mames. No, 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 no. No mames, no, 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 no. Uy. No. No mames Te lo juro que aquí vi a una mujer, güey Una mujer de cabello largo, güey Que se agachó aquí entre los asientos No mames No, 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 no 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 ¿Viste eso? ¿Viste eso, Alexis? Dime que viste eso, güey Dime que viste eso, por favor Vi acá Vi como una mujer, güey, te lo juro Te lo juro, no dejes de voltear para allá No, 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 no mames No, 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 no No mames, no, no, no No mames No mames Te lo juro que aquí vi a una mujer, güey Una mujer de cabello largo, güey Que se agachó aquí entre los asientos No, 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 no No, no, no No mames No, no, no mames ¿No la viste? No te pases, güey No te pases, güey Neta que cuando veas las imágenes Te vas a c***, güey Aquí estaba, güey, no sé Creo que fue en uno de estos De los últimos, güey No mames, no, 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 no Ay, no, Dios mío Ay, Dios, 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 Dios Ay, no, no, no Te juro que sí la vi, güey Te juro que la vi aquí, güey, que se agachó Ay, espero que mi cámara GoPro de verdad Que lo haya grabado Ay, no, 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 no Dios mío, güey A ver, vamos acá de este lado, güey No, no mames Acaban de cerrar esa puerta, güey ¿La viste? Sí No mames No mames Esa también la cerraron Se está abriendo Se está abriendo, güey Se cerró y se abrió, güey Se cerró y se abrió Esta solo se cerró Pero aquella se cerró y se abrió, güey Ve tú a aquella Y yo voy a esta, güey Tú ve esta Tú ve esta de aquí Y voy a ver yo a aquella de allá, güey No mames Ay, no, no, no mames Ay, qué pedo No, no mames Ay, no, no lo puedo creer Güey ¿Hay algo? No, no, no Es que Ni siquiera hay corrientes de aire, güey Ni siquiera hay corrientes de aire, no mames ¿Escuchas? Sí No te pases de lanza No mames Me da mucha curiosidad ir a ver qué hay allá arriba, güey Vamos Vamos, me esperas aquí Voy a ir Ok Espérame aquí, güey Uf ¿Sabes qué? Voy a dejar aquí Mi mochila Ay, no Ok Ya vengo, güey Ya vengo, güey Ah, no, no No, no Ven esto Ay, no A ver, espérenme Voy a dejar aquí Voy a dejar aquí Wow Wow Ay, no Ay, no Vengo a dejar aquí Güey Escucha La puerta güey La están rasguñando güey ¿La escuchas? Esta puerta que conmigo güey La están rasguñando güey Escuchaste ese golpe Le pegaron aquí a esta puerta güey A esta puerta le pegaron güey Güey que vino mames No mames Ay no, no, no ¿Qué está pasando? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No se escucha? Ya acabamos ahí incluso ¿No se escucha? ¿Güey? ¿Güey? ¿Se escuchan gruñidos güey? Aquí donde estoy se escuchan gruñidos güey Familia Se están escuchando gruñidos justo aquí Escuché como la puerta la estaban rasguñando Esta de aquí Creo que es momento de bajar con cámara 2 Ven Güey vente No mames güey Esta puerta no se que pedo güey Ay cabrón ¿Di que lo grabaste? No mames, sí ¿Sí? Sí ¿Sabes qué? Tengo que bajarme ya de aquí güey No sé por qué aquí güey No sé por qué esto está pasando aquí güey Oh fuck Oh damn it No Ay A ver si no se me cae esta güey Ay no, 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 no Ay no, Dios mío Ay no creo poder güey ¿Quieres que suba por la linterna güey y después bajas? No, no, no Ay espero que no se me caiga la GoPro güey Hay algo aquí muy malo güey Hay algo aquí muy malo güey Hay algo aquí muy malo Hay algo aquí muy malo Me estoy poniendo nervioso güey Cuidado güey Cuidado güey Sí, me estoy poniendo muy nervioso güey Mira, abajo se oye como si me hubiera un bolsillo Sí Me duele ¿Qué? No, 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 no No, no, no Ay no, no, no No, no, no Mamá ya no sé qué Me llené ¡Shh! ¡Hoy! ¡No te muevas! ¡No mames, eh! ¡No mames! ¡No me lo puedo creer, güey! ¿Eso sonó? ¿Sabes a qué sonó? ¿Cómo así? ¿Cómo el sonido? Como si estuvieran proyectando una película, güey. No sé, me dirás loco, güey, pero así lo escuché yo. Mi luz está empezando a fallar hoy. ¡Hoy! ¡Shh! ¡Shh! No, 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 no me lo puedo creer, familia, escucha eso, vamos a hacer algo, wey, nos vamos a quedar completamente oscuras, nada más con la cámara night vision justo aquí, wey, justo aquí en el teatro, mira, mira mi luz, se apagó, estaba fallando y se apagó, wey, estaba parpadeando y se apagó. Nos vamos a quedar completamente oscuras, wey, justo aquí en el teatro, wey, bueno familia, ya colocamos algunas cuantas velas justo aquí en el teatro, que es donde también dicen y hemos sentido que se siente una vibra bastante, bastante pesada, así que en este momento vamos a utilizar alguno de nuestros aparatos para tratar de comunicarnos con lo que sea que haya aquí en este lugar. Traemos nuestras varitas de radiestesia, vean por aquí, voy a sacar el Spirit Talker también y el Spirit Box, vamos a ver qué logramos obtener. Mientras tanto ya abrimos un pasaje de luz justo aquí, vean, abrimos un pasaje de luz justo aquí en el escenario y en medio, en medio justamente de los asientos, vean. Vean, justo aquí en medio están ahí todas las velas, el pasaje de luz y aquí en el escenario también para ver si logramos obtener algo más. Vean, ok, estás listo, venga, voy a dejar la cámara GoPro grabando hacia allá, justo aquí, venga, justo ahí. Que el agua no mía me vaya. Ahí. Tu luz, vamos a quedarnos completamente oscuras en este momento, ¿vale? Apaga tu luz. Bien, te paso la Night Shot y deja esta luz aquí abajo. Ok. Vamos a colocar yo creo que también tu cámara para ver si ella también alcanza a obtener algo de este lado. Justo ahí. Justo ahí. Si escuchas eso. A la madre. Ok. Vamos a pararnos justo en el centro del escenario. Ponte aquí adelante de mí. Primera instancia, voy a utilizar las varitas de radiestesia para ver si nos puede contestar preguntas. Si estas se cruzan es un sí y si estas varitas se van hacia los lados opuestos es un no. También me puede indicar direcciones. Así que venga. Así que venga. Venga. Están vueltas locas, ¿eh? Bien. ¿Hay alguna o algunas entidades que se encuentren en este teatro? ¿Sí o no? Mira, 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 mira. ¿Viste? ¿Lo grabaste? Se cruzaron, güey. ¿Ustedes son energías buenas o energías negativas? ¿Ustedes son energías buenas, sí o no? ¿Ustedes son energías negativas, 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 sí o no? Pueden indicarme en dónde se encuentran. ¿Viste? ¿Lo captaste? Se encuentran allá en los asientos, güey. Ahora voy a sacar el Spirit Talker, ok, acabo de prender el Spirit Talker en este momento. Voy a tomar la cámara GoPro, ok. Me gusta venir aquí. Me gusta venir aquí. ¿De dónde vienes? ¿Escuchas eso? No te pases el lanza, güey. Se apagó, se apagó la cámara, güey. ¿Un carrito? ¿Un carrito? ¿Cart? No, 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 no. No te pases el lanza. También la cámara se va a apagar. Sí, güey. No, 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 no. Vean eso, familia. Está en rojo. Está en rojo la cámara. Está así desde que la aprendimos. No puede ser verdad. Vamos a pasar por acá. Esto es divertido. Esto es divertido. Acaba de decir esto es divertido, familia. ¿Qué es lo que te divierte? Espérate que estemos aquí. Eso te divierte. Puedes hacernos daño. No mames. Puedes. 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 ¿Caída? Sí. Mira, güey. Acá hay otro animal muerto, güey. Y es otro gato, cabrón. Es otro gato, güey. Ay, no puede ser, güey. People can't hear me. People can't hear me. ¿Cómo? Gente no puede oírme. La gente no puede oírme. La gente no puede oírme. La gente no puede escucharme. Eso nos acaba de decir familia. Mira, aquí dice algo, pero no. No alcanzo a distinguir qué es o a identificar qué es, güey. Un demonio aquí. No, 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 no. ¿Escuchas esos rebusnidos? Sí. ¿Qué demonio eres? ¿Eres el demonio que nos viene persiguiendo? No, 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 no. ¿No? ¿Qué pasa? No, no, no mames. ¿Se apagó? Está muerta. No, 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 no. No lo puedo creer, güey. Dangerous. Dangerous. Peligroso. Peligroso. Familia. Acaba de decirnos Dangerous. Peligroso. Y le acabo de preguntar que qué demonio es, güey. Le acabo de preguntar qué demonio es y me dijo peligroso, güey. ¿Eres el demonio que nos viene persiguiendo? The Graves. The Graves. ¿Las tumbas? De las tumbas. ¿Del cementerio? ¿Crees que nos vengas siguiendo del cementerio, güey? Sí. Ay, no, 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 no. No lo puedo creer. ¿Nos puedes hacer daño? ¿Por qué nos sigues? ¿Por qué nos estás siguiendo? ¿Por qué estás en todos los lugares a los que vamos? ¿Quién eres? ¿Es alguien más? ¿Es alguien más? Acabo de decir, es alguien más, familia. ¿Quién es alguien más? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Sígueme hablando, sigue hablando conmigo. We were executed. No, no, no te pases de lanza. Aquí hubo una masacre, güey. Aquí hubo una masacre y nos acaba de decir fuimos ejecutados, güey. No, no mames. Tenemos que tener más cámaras, güey. Pongamos de nueva pila a esta cámara, güey. A ver. Toma, mientras quédate con esta. No lo puedo creer, güey. No, 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 no. ¿Qué dijo? No mames. ¿Soy un cambiaformas? Hay un cambiaformas. No, 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 mames. There's a shapeshifter, familia. There's a shapeshifter. Le voy a tomar captura de pantalla y se las voy a dejar justo ahorita en pantalla. Ay, no, 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 no. Hay un cambiaformas aquí. Quiere decir que hay algo muy fuerte. River. ¿Río? ¿Río acaba de decir? Río. Río. Toma, te la cambio. Agarra esta. ¿Sabes qué? Ve por tu luz, güey. Hay un cambiaformas, no se acaba de decir. No sé a quién se refiera. Grandfather. Grandfather, abuelo. Grandfather. ¡Suscríbete! Siento que alguien nos ve desde ahí de arriba, güey. Me da esa sensación, güey. ¿Quién más está aquí? ¿Todavía está el demonio? No. Se está riendo, se está riendo, se está riendo. Cáptalo, por favor, cáptalo. Cáptalo. Se está riendo, familia, se acaba de reír de nosotros. ¿De qué te ríes? ¿Qué te causa gracia? Nosotros somos muy fuertes y no nos vas a hacer nada, ¿eh? Tenemos una protección muy fuerte que no nos puedes hacer nada. La puerta, la puerta. Le dieron un golpe a la puerta, güey. Fuertísimo, ¿eh? Seca. ¿Enfermo? Enfermo. A la otra. No. Ay, no, 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 no. ¿Sabes qué? Mi voz es escuchada. Mi voz es escuchada. Mi voz es escuchada. No mames. Eso es de un demonio, güey. Eso es de un demonio, completamente. No mames. No te pases, güey. No te pases, güey. Ella está ahí. Ella está ahí. Está por ahí. ¿Está por ahí? Ella está por ahí. Está hablando de ella. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? ¿Por dónde? ¿Quién es ella? ¿De quién hablas? ¿Qué? No, 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 no. Ay, no te pases, Elanza. Están apagadas todas las velas, familia. Todas las velas están apagadas, güey. ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó eso? Infante, infante. Solo están prendidas estas dos, ¿ya viste? Las que tenemos aquí al frente, güey. Solo estas dos están prendidas, familia. Y las que tenemos en el escenario. No, 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 no. No quiere luz, güey. No, 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 no lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, güey. Mira. Energy. Energía. Está agarrando energía, güey. Porque, ve, está agarrando energía. Entonces está tomando energía, güey. El que haya apagado las luces de las velas, quiere decir que está tomando toda la energía. No, 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 no. No, Alexis. Esto no está bien, güey. Esto no está bien, hermano. Esto no está bien, hermano. Acabamos de voltear hacia atrás. Demonstrate. 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 Demostrado. Está demostrando. Si es demostrado, quiere decir que entonces nos está demostrando su poder, güey. Y está agarrando energía. Solo tenemos estas dos, ¿ya viste? Solo estas dos nos quedan, güey, de luz. Familia, no lo puedo creer. Solo nos quedan estas dos de luz. Ya nos apagó también las del escenario. No, 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 no. Esto no está bien, güey. No está para nada bien, para nada bien. No está bien. Las únicas que nos quedan... No, 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 mami. No, 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 no. Ven, 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 ven. Y acaba de decir, toma una foto. Toma una foto. Acaba de decir, toma una foto, familia. No, no te pases de lanza. No, 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 no. Estas son las únicas que nos quedaban hace tres segundos, güey. Familia, hace tres segundos nos quedaban estas dos de luz, güey. Qué bien, las escuchamos bien poquito. No puede ser, güey. No las está apagando al instante y ni siquiera nos estamos dando cuenta, güey. No está bien. No está bien, güey. Esto no está bien. Está tomando energía y no sé qué nos puede hacer, güey. ¿Y sabes qué? No sé si es el demonio que nos está siguiendo ya desde hace varias investigaciones. No, 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 no. Ese es el... Ese es el... No, 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 no. Está tomando energía, güey. Está tomando energía. Vámonos, vámonos ya. Vámonos, vámonos ya, güey. Vamos por los tripies y ya vámonos, güey. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. Vamos por los tripies, güey. No, 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 no. No, familia. Familia, definitivamente. You're, tú. Tú. Me acaba de decir tú, familia. Me quiere a mí, güey. Me quiere a mí. Vean, 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 me acaba de decir you're. Le voy a tomar captura. No lo puedo creer, güey. No, 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 no. Me quiere a mí, güey. Me quiere a mí, me quiere a mí. En la cueva, en la cueva me quedó muy claro, güey. Y creo que aquí, definitivamente, él es el que está aquí acompañándonos, güey. No está bien. No está bien, no está bien, no está bien. No está bien. Tenemos que irnos. Familia, discúlpenos si nos estamos yendo en el momento más fuerte de la noche. Sí, de verdad que discúlpenos, pero esto nos está siguiendo desde hace muchísimas, muchísimas investigaciones, muchísimas exploraciones que hemos estado escuchando. ¿Escuchas? Sí. No, 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 no. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos, familia. Nos vemos afuera. Vámonos, vámonos, vámonos ya. Vámonos ya, güey. Vámonos. Vámonos ya, güey. Vámonos ya, güey. Vámonos ya, güey. Gracias por ver el video.